¿Qué tal mi gente? Bueno, parece ser que hay una última hora sobre las aclaraciones que da la policía del motivo de las imágenes, por qué tardaron tantos y demás. Vamos a hablarlo todo en este vídeo, a aclararlo, a rematar un poco el tema, porque entiendo que tampoco va a haber mucho más, a no ser que haya un vuelco en algo, no sé, de que se retracte alguien de Renfe, de que haya alguna filtración y demás. Yo entiendo ya que el caso lo vamos cerrando y bueno, quería hacer una especie de terminación sobre este asunto que tanto ha lastrado en las últimas semanas, sobre todo evidentemente a familiares y amigos de Álvaro Prieto y al chico que desgraciadamente perdió la vida. Bueno, aclaran por qué se tardó en analizar las imágenes, según lo que hay diario, nuevas explicaciones de la policía sobre la muerte de Álvaro Prieto. El trágico fallecimiento de Álvaro Prieto sigue siendo investigado, se continúa conociendo nuevos detalles y salen a la luz más informaciones sobre su muerte. Evidentemente nosotros nos hacemos preguntas siempre del por qué de esto, por qué del otro, por qué se hizo así, por qué se hizo así. Tenéis que entender también que las declaraciones que tenemos por parte de Renfe no podemos corroborarlas con testigo, porque se supone que solamente estaba la trabajadora hablando con Álvaro Prieto, luego el otro trabajador hablando con Álvaro Prieto que también le ofreció el cargador y tal y cual, pero realmente solamente tenemos esa versión. Nunca vamos a tener desgraciadamente la versión de Álvaro Prieto ni de ningún testigo que lo viera, con lo cual entendemos que puede estar maquillado para que Renfe se cubra las espaldas. Bueno, esto estoy diciendo que esté mintiendo ni manipulando, pero evidentemente entiendo que a sabiendas de que ha sucedido todo esto, pues bueno, como no tenemos la otra versión, podemos decir esto y así quedamos bien. La autopsia confirmó que murió electrocutado el mismo día de su desaparición, el pasado 12 de octubre, pero todavía hay muchas incógnitas sobre lo que ocurrió antes de su muerte e incluso seguimos haciendo preguntas ya personales todos, no creo de por qué subió ahí, con qué motivo, era para divisar mejor cuando venía otro tren que pusiera Córdoba, era porque se escondía de la guardia privada de Renfe, en fin. Tampoco se entiende la tardanza en encontrar su cadáver por parte de la policía si llevaba 5 días en el punto en el que se localizó tras emitirse en RTVE. Yvonne Domínguez, portavoz de Jupol, sindicato mayoritario de la Policía Nacional, ha querido pronunciarse al respecto y lo ha hecho en televisión para que su mensaje llegue al máximo de personas posible. Explica que se tarda en analizar las imágenes por los procesos a seguir y porque muchos de esos vídeos son de empresas privadas, desgraciadamente es habitual, porque las imágenes hay que pedirlas con unos oficios policiales para que tengan validez judicial. Hay que esperar a que las imágenes sean entregadas por las empresas y en este caso eso se produjo en la tarde del domingo. Esto es una de las formas, desgraciadamente, que ha sucedido esto. Creo que esto, cuando la policía... no sé, tendría que haber algún mecanismo de manera que de un momento a otro se le pida las imágenes y sea algo crucial. Es decir, que no haga falta que si un permiso al juez, que si no judicialmente no sirve, porque ha podido ser manipulado, porque un juez tiene que dictaminar que le entregue los vídeos... No, no, no. Tiene que haber de algún modo que los vídeos vayan circulando. Imaginad que en vez de 18 años un desaparecido y por la mañana es un niño de 5 años y, ah, no, bueno, de aquí a tres días no está la petición aceptada. No puede ser, no puede ser. Tiene que haber algún mecanismo de manera que se agilice un poco más el tema de que un policía pueda solicitar una cámara con su placa, solicito la cámara y que se la den al instante, lo antes posible. Bueno, hay que esperar a que las cámaras sean entregadas por las empresas y en este caso ese proceso en la tarde se llegó a la tarde del domingo. Estábamos hablando ya de varios días después, cuando la policía, creo que el cuarto, si no recuerdo, tercer o cuarto día, cuando la policía estaba peinando el perímetro de la estación de Santa Justa junto a la UME y los perros especialistas. Añadió en su intervención en el programa de cuatro al día. Pese a la explicación del representante del sindicato, la presentadora volvió a preguntar esta vez cuestionando la posibilidad de que el cuerpo se hubiera podido localizar antes si las imágenes no hubieran tardado tanto en llegar. Dice, es difícil saberlo, ahora se ve todo muy fácil, según informan las unidades de Sevilla, si no llegan a saber el punto exacto en donde estaba estacionado el tren, en una zona de talleres, no hubieran visto el cuerpo en las imágenes porque estas no son de Renfe ni de Adif, sino de la estación de servicio próxima y no se ven con ninguna nitidez. Sí que es verdad lo que está diciendo aquí, que quizás a lo mejor tampoco se hubiera dado con él porque al final no se ven con nitidez. Claro, nosotros ahora que sabemos que estaba en ese punto, ahora sí vemos ahí algo desde lejos, pero realmente a lo mejor no se hubiera dado con él, ¿no? Pero bueno, es algo que tampoco se sabe. La cuestión está en agilizar lo máximo posible todos los vídeos, ¿no? Que es a lo que yo me refiero. Bueno, Álvaro Prieto murió el 12 de octubre y Bon Domínguez, portavoz de Jupol, considera que no hubo negligencia en el proceso de investigación que se llevó a cabo y que desgraciadamente, pese al final que tuvo, creo que se ha hecho un buen trabajo. A lo que no se refirió es a las imágenes grabadas de un pasajero de un tren AVE horas después de la que desapareciera Álvaro Prieto. El propio testigo rompió su silencio hace unos días y asegura que nadie le ha pedido el vídeo. Esto es lo que me parece lo más grave, que no le hayan solicitado el vídeo, que eso tiene unos metadatos que evidentemente se saben en qué día fueron grabados de verdad. Eso no se puede modificar, los metadatos no se pueden modificar. Y ahí hubiera estado un poquito también, oye, por lo menos, por parte de la policía y por Renfe, oye, darle el vídeo a los policías y que pueda investigar y que pueda esclarecer un poquito más, ¿no? No que al final parece ser que, bueno, se ha tomado un poco a pitorreo este vídeo, cuando este vídeo he grabado por un vídeo aficionado que sin querer, pues, lo grabó. Y, insisto, hay metadatos para ver que ese vídeo es así tal cual, está grabado en el móvil de este chico. Y, bueno, yo creo que el hecho de no haberlo pedido me parece una falta de cordura por parte de la policía, ¿no? Grabé seis minutos como cualquier aficionado a los ferrocarriles. Llegué a mi casa, descargué el vídeo y vi todas las noticias de internet sobre este chico. Tras no ver nada, puse el vídeo en mi canal de YouTube y lo puse en un foro de internet. Claro, él realmente, porque recuerdo lo que dijo, dice, claro, yo vi el vídeo y yo miraba arriba, porque decían que estaba arriba, arriba, arriba del tren, que estaba en el techo, que se había quedado en el techo, claro, y que ya luego se cayó con el movimiento. Entonces, claro, yo en aquel momento, que podía estar en el techo, que podía estar en el techo, no me fijé que estaba abajo, pero claro, ha habido tanta gente que vio en su canal de YouTube el vídeo cuando lo subió, que a la mañana siguiente, pues ya había comentarios de, ay, sí, está ahí tal cual, en el segundo tal, minuto o segundo tal del vídeo se ve. Y claro, ya ahí sí se veía un punto blanco entre los vagones, ¿no? Que, como decía este testigo. Además, confirmaba que no le ha pedido el vídeo a la policía, no lo tengo solo yo y en mi canal de YouTube. Yo tengo, no tengo ningún problema en llevarlo a la policía, pero es que no se lo han pedido. O sea, es lo que más lastimoso me parece, ¿no? Que algo tan crucial no se lo hayan pedido, ¿vale? Bueno, mi gente, hasta aquí el artículo que no lo había puesto, pero bueno, estaba aquí, se me había olvidado, no pasa nada. Bueno, mi gente, esto era un poco el remate final sobre este asunto. ¿Vale? Esto es la última información, insisto. No sé que haya una última novedad, alguna filtración, que se hayan retractado de algo, alguna novedad. Como sabéis, ayer saqué un vídeo, se está reformando el muro. Me he enterado por casualidad, no hay ningún artículo que hable sobre el muro. Me he enterado yo por casualidad porque he visto una foto y gracias a eso, pues pude hacer un vídeo en torno a, bueno, que veáis que ahora, a toro pasado, están haciendo lo que deberían haber hecho hace tiempo. ¿Y por qué digo esto? Porque ellos sabían, el barrio, Renfe, los trabajadores, que ahí entraba gente, que ahí entraban drogadictos a inyectarse y evidentemente yo creo que esto debería haberse solucionado antes. Nadie puede tener acceso a las vías y muchísimo menos si es para hacer algo ilícito, ¿no? Que drogarse ahí en medio... O sea, que no, eso estaba mal. Se tendría que haber arreglado antes. Bueno, parece ser que el muro ya se está arreglando, pero insisto, si ese muro... Mi pregunta, y os la dejo ahí para que me respondáis. Si ese muro hubiera estado arreglado y no hubiera podido tener acceso Álvaro Prieto, ¿estaríamos hablando ahora mismo de que estaría hoy en su casa? Es que es así, puede ser así, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.